Estoy a punto de depositarte la plata, no me voy más, en serio, ¿ya? Estoy chato, en serio. No me metes calzón, en serio. ¿Te molesta que te hable? Es que ¿sabes lo que pasa? Cada vez que tengo que esperar, me aburro tanto en la fila. Para que la fila se ponga caliente con el fonquete que viene caliente, alce la mano toda mi gente y ahora todos formen un desorden, desorden, que formen un desorden, 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 que formen un desorden. Y nunca lo van a ordenar. ¿A ti cómo te gustan las mujeres? A mí, no, lo que más me gusta a mí de las mujeres es el... ¿Pelo? ¡Pelo! Oye, eres pobre de Patricio. Sí. ¿Sabes? Mira, a mí, en serio, esto quiere que me escuchen mucho. A mí, lo que más me gusta a las mujeres es la soledadidad y género. ¡Ya! Oye, pero, ¿por qué no hacen esto? Oye, y tú, no te lo que es tanto. ¿Qué es lo que más te gusta del hombre? A mí, lo que más me gusta del hombre... El caramelo. Oye, yo soy tu polola, ¿cómo me hiciste eso? El caramelo. A todas las mujeres les gusta el caramelo. Los chupan y los chupan porque las entretienen. Los chupan y los chupan porque las entretienen. ¿A cuál mujer no le gusta el caramelo? ¿Y a ti cómo te gusta? Me gusta el nuevo. Los chupan, los sacan. Los chupan, los sacan. Caramelo. Y nunca lo va a cambiar, ams. ¡Vale! ¡Caliente! Un poquito de pimienta. ¡Uf! Oye, no, pero yo voy a echar el aceite. Las tortillas, tú sabes que son vuelta y vuelta. Oye, echas un poquito de aceite, compadre. Pero sí que está muy caliente. Toma, toma, compadre. ¡Echa, échate, échate! ¡Uno, me fue la bala de puta! ¡No, güey! ¡Pero qué echaste! ¡Aceite! ¡Aceite motor, güey! ¡No, güey! ¡Puta mierda! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, llamen a los bomberos! ¡Fuego, fuego, llamen a los bomberos! Diga así con el general, ams. Que por tanto todo el mundo va a gozar, ams. Esta fiesta no se puede acabar, ams. Porque aquí llegó el general, ams. ¡Fuego, fuego, llamen a los bomberos! ¡Nunca lo van a pagar, ams! ¿A qué piso, joven? ¡Para arriba! ¿Pero a qué piso exactamente? ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Pero decíase, por favor! ¡Para abajo! ¡Para un lado! ¡Para el otro! ¡Enséñame que tú sabes mereñarlo! ¡Para un lado! ¡Para el otro! ¡Que nos quede por su broma! ¡Bájese maleducado del ascensor! ¡Puébelo, puébelo, 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 puébelo y nunca voy a trabajar hola, te puedo pedir un favor pero claro mira, si es que ando media perdida me pides diciendo que es esa dirección por supuesto ah, no, no sé nada yo, pero un amigo mío puede salir, ¿eh? ya, está por aquí ¿general? ¿general? ¿qué es lo que quiere esa nena? ¿qué es lo que quiere esa nena? oye, ¿qué es lo que quiere esa nena? plátano maduro, plátano verde ¿qué es lo que quiere esa nena? hombre blanco, hombre negro ¿qué es lo que quiere esa nena? quería hacer una dirección y nunca la va a encontrar no me va a entregar la especie no me va a entregar la especie tu pum pum, mami, mami, no me vas a matar tu pum pum, mami, mami, no me vas a matar, mami ¿qué te pasa? ya, saltante, tú te ves bien buena bien, bien buena tú te ves bien buena bien, bien buena tú te ves bien buena y nunca me vas a saltar vamos a bailar 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 vamos a bailar